Buenos días, los saluda Patricio Salem para hablar de Grupo Televisa, símbolo TV. Televisa se compone principalmente de tres negocios. En primer lugar, es el operador de cable más grande de México, que brinda servicio de banda ancha a casi 6 millones de hogares. Segundo, Televisa controla el 59% de Sky México, el mayor proveedor de televisión satelital de México y Centroamérica. Finalmente, la compañía controla el 44% de Televisa Univision, el canal español número uno en México y Estados Unidos, con importantes capacidades de producción en México. Televisa Univision lanzó recientemente su servicio de streaming conocido como VIX, dirigido a los más de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. VIX ha acumulado más de 40 millones de usuarios activos mensuales y deberían ser un negocio rentable a mediados del 2024, un tiempo récord en comparación con sus competidores de habla inglés. Estamos entusiasmados con Televisa, ya que ofrece un gran margen de seguridad y una gran cantidad de catalizadores. Con un valor arriba de 2 dólares, Televisa cotiza alrededor de 2.5 veces EBITDA. Creemos que esta acción podría valer 9 dólares, precio que tuvo hace dos años. Una serie de eventos podrían subir el precio de la acción, entre ellos una oferta pública inicial de Televisa Univision y la separación del Club América, el equipo de fútbol mexicano del canal. Ambos eventos deberían ocurrir en el 2024. Además, en algún momento esperamos una consolidación del mercado de cable en México y la mejora de los múltiplos. Si bien el 2023 ha sido un desafío para la acción, la empresa ha logrado un progreso significativo en sus objetivos y confiamos en resultados positivos para el 2024. Gracias por escuchar y nos vemos pronto en otra edición de Gabelli TV. ¡Gracias!